Para nivel 2.0.0 y le confirmo un MAMUK 1 Foxtrot a la pista 2.0 en Girona. Confirmado, MAMUK 1 Foxtrot, desde el MAMUK 2.0.0 a 2.0.0, al verbo a 2.4.0. En espera de las 25 de Reus, a la 7.36. A la 7.36, manténgale ya. Mantenemos hasta llamada, a la 7.36. A la 7.36, viento 1, corrección, viento calma, pista 2.5, autorizado a despegar en el aire, proceda directo Sierra. Autorizados a despegar, procederemos en el aire a punto Sierra, a la 7.36. Ok, ok. Ok, ok. Gracias por ver el video 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 Vamos por ver el video Gracias por ver el video Espero que se me esté oyendo perfectamente Bueno... Las pruebas del Skynext Pues no veo el punto sierra, señores... Voy a ver cómo vamos por aquí Pues vamos, clavaos Tenemos que tener delante en algún sitio... Ah, míralo ahí, joder... Si espero dos minutos más... Ahí tenemos el punto sierra... Por eso un poco hacia él... Se va el avión mucho... Voy a soltar el piloto automático, voy a verlo a mano... Vamos a subir a 4,500... Porque estamos llegando... Como se quitando... Como se quitaba... Como se quitaba... El... Así... No... Ah, coño... Si, estoy quieto... Vale, ya quitamos el piloto automático... Vamos a seguir ascendiendo... Vamos a seguir ascendiendo... Hemos llegado a Sierra... Y ahora tomamos el rumbo... 2, 0, 9... 2, 0, 9... Pues nos vamos a 2, 0, 9... Seguimos ascendiendo... A 4, 500... Ups, que en la altura no la he puesto en el... Plan de vuelo... No sé qué altura puse... No sé qué altura puse... ¡Aaah! Altura... Altura... Level... No lo puse... No lo especifique... Ah, claro... VFR... Joder... No hacía falta ponerla... Se me ha olvidado... Que en VFR no hacía falta ponerla a altura... Vamos a ir a 4,500... Ups... Es mi primer vuelo en FSX desde el verano... Y... Lleva un mes sin volar... Vale... Vamos a coger ya... Heading... Y seguimos trepando hasta 4,500... Por aquí él... Está bastante más tranquilo... Mirad qué tarde más bonita para volar... Por lo menos en FSX... Con alguna nubecilla... Joder... El 2016 de... De... Skynext... Es una... Auténtica pasada... La sensación que tienen ahora las nubes... Es muy superior a la anterior... Mirad qué era bueno antes... Vamos a poner... Vamos a poner... Vale... Bloqueamos... Unos 10-15 minutos de vuelo... Voy a cambiar de depósito... Bien... Vamos en posición ya... Voy a relajar un poco el motor... Vamos a ver cómo vamos de temperatura... Bien... Todo bien... Todo bien... Voy... 3-9-1... 3-9-1... 3-9-1... Muy buenas... En contacto a radar... 4-0-10... Vamos a llegar por aquí... Vamos a evitar esta parte de aquí... Y vamos a ir... Volando, volando... Hasta llegar a... La carretera... Y luego la vamos a seguir... No tiene más ciencia... 4-0... Descenso... 5-0... Hasta llegar a... Castellón... 1-0-1-5... Eh... QNH... 1-0... 1-5... Descendiendo a 5-0... Hay... 2-4... Vamos a... Corregir... Ligeramente a la izquierda... Los grados... Porque fue lo que tuvimos que corregir la otra vez... Aunque íbamos en... No íbamos en la misma dirección... Pero bueno... 10 de viento se encalma... 2-0-9... Cortamos velocidad... Vamos muy rápido... No sé por qué... La blanca... Otaque... Es... Sele�... Voy a bajar un poco... La mezcla... Aunque íbamos a... 4000 metros... No debería tener... Tener necesidad de cambiarla... Puedo... Bueno... Barcelona, Buenos Días, 31946, información India on board, on flight level 320, descending 240, leave Visba with heading 230 0-240, posterior, posterior NDB y Girona, autoriza la aproximación del ILS Yankee, 2-0 y en establecimiento Aquí tenemos mucho mejor tiempo, muchas mejor NDB y Girona, autorizado a establecer también el localizador de la 2-0, llamaré establecido derivado a la 2-0 No que ha acordado el tiempo, ni error, son 20 minutos, hasta llegar a la carretera, pero bueno, la carretera de botón aquí, ir a la izquierda Ahí está, esta zona de aquí, que veis unas marismas, es precisamente esto Que está restringido el vuelo hasta 700 metros Es el parque natural del Delta del Ebro Lo tenemos a la izquierda aquí, este monte de aquí Serán estas estribaciones de aquí Y ahí ya nos tenemos que juntar, yo creo, con la carretera O sea, quedamos perfectos En dirección y en tiempo Esto es un vuelo cortito Muy sencillito A menos para el niño y para la niña Y bueno, ¿qué os puedo contar? Para entreteneros en el vuelo No hay muchas novedades en el campo del FSX Aunque he visto X-Plane La 10.50 Que me ha parecido muy interesante La 10.50 me ha parecido muy interesante Porque trae algunas novedades Por ejemplo, un interface nuevo Que hace más asequible, más cómoda la gestión del simulador También unas mejoras gráficas, etcétera, etcétera No sé, estoy tentado en probarlo Lo que pasa es que sería otro compromiso más El X-Plane Y la única razón por la que hasta ahora no he volado nunca X-Plane No es porque me parezca ni inferior Ni peor, ni más feo De hecho, hay cosas que me gustan mucho del X-Plane Una de ellas que parece una tontería Es el hecho de que las pistas no sean absolutamente planas Sino que sean como la vida real Lo he comentado en alguna ocasión Pero claro, la gráfica Lo bonito es que Orbs, por ejemplo Fijaos en el detalle gráfico aquí debajo Según estamos pasando al lado de la desembocadora del Ebro El detalle gráfico de este paquete de Orbs Es muy superior a cualquier otra cosa que existe en simulación no profesional Y me cuesta meterme en otra cosa más Entonces por ahora vamos a mantenernos con lo que tenemos Y si sale el 11, 64 bits Que ya sé que X-Plane ya es 64 bits Pero multithread, o sea A mí no me ha dicho todavía que me vaya Me ha dicho que me mantenga en frecuencia Por lo que decía Que mientras no aproveche las características que tienen los ordenadores Modernos, con multicore y demás Yo me niego Vamos, me muestro un poco reacio Cambio de frecuencia, gracias por el control El 736 Vale, pues Me ha mandado que me vaya a Unicom Y ya nos quedamos en control humano No iba a grabar este vuelo No lo iba a grabar Y como veis empecé a grabarlo en pista ya En hold short En espera Porque vi en las nubes Y dije Que son muy bonitas Y el día es muy bonito para volar Y siempre me pasa igual Que cuando decido grabar un vuelo Es todo feo Pero cuando decido no grabarlo Resulta que es todo una preciosidad Y bueno, no sé Probablemente no esté grabando el sonido O cualquier mierda Siempre me pasa lo mismo Y ya veréis como no Bueno, ya lo veréis Si no lo subo no lo vais a ver Si lo estáis viendo es que lo subí Obviamente No tiene más ciencia No pensaba volarlo Digo grabarlo Porque como es el primer vuelo Después de las vacaciones De un mes y una semana En que no he hecho vídeos He subido alguno Pero estaban ya grabados Por adelantado Y los he dejado programados Para que durante el verano Hubiera contenido en el canal Y bueno, ahora me he metido ya Ayer he volado el O hace dos días He volado el DFS La campaña del MIG He estado volando la segunda Hoy y ayer Pero no la he subido todavía Quiero hacer algunas pruebas Antes de subirla Y bueno Y ahora estoy haciendo este vuelo Que lo iba a hacer un poco para mí Sin grabarlo Y que más cosas estoy haciendo Estoy volando en la TAU Como ahora nos hemos apuntado a los rusos Será la 13 Es muy muy divertida Ayer Pero lo que pasa es que Es muy Muy profesional Ayer salí con Knight Con los Lach 3 Fuimos a defender una base Y en cuanto llegamos Dimos un par de vueltas Vimos un Un Juncker 88 Fui a atacarlo Y venía una escolta detrás Y no me dio tiempo Vamos ni a moverme Pan pan Dos tiros Y para casita Chavalito O sea que Luego salimos con A antiguo Con A la 13 Antiguo Que llevamos Unos Perska Para De transporte Para Capturar una base Y Esa segunda visión Si que nos salió bien Pero hay que ir mucho Si hay que ir en grupillo Mira que bonito es esto Bueno Esto es el delta del Ebro Por fin Ahí está El piquito ese Que tiene En esta parte Y estas son las montañas Que hay A la izquierda Estamos pasando por aquí Y estas son las montañas Que os decía O sea que ahí tenemos Ya que juntarnos Con la Nacional 340 Vamos a dejar El aeropuerto de Castellón A nuestra derecha Y vamos a seguirlo Directamente Hasta Castellón Voy a quitar el ventrilo Hasta que no me hagan Esos ruiditos Otra cosa que tengo que hacer También es Volver con el Volver a volar El 1000 Mi 8 Que también le tengo ganas Y el resto de las misiones Creo que íbamos por la 12 A ver si en la siguiente Se ve un poquito más De acción Y de disparos He acabado el trabajo Fin de Master En el que hablo De las comunidades De simulación Que he puesto A la disposición De la comunidad Y lo tenéis En algún vídeo He puesto el link Podría poner otro aquí Para el que lo quiera leer Son 140 páginas En la que hablo De las De las Comunidades de aviación Algunos de vosotros Ha Ha contestado Los cuestionarios Que dejé En su día El trabajo está terminado Y entregado Todavía no me han dado la nota Vamos Lo he entregado hoy Hoy he hecho Hoy he entregado La última versión Ya sé que he subido Versiones anteriores Pero estaban sin Pulir Digamos La versión definitiva La he terminado Hoy mismo Justo antes de Empezar este vuelo Y ya está entregado La directora De Master Y imagino Que en un mes Me darán los resultados La nota Etcétera Y Y habré terminado el Master De una ¡Una vez! ¿Quién me lo iba a decir a mí? Un Master Sobre videojuegos No, en realidad No es sobre videojuegos Es sobre traducción Pero aplicada A videojuegos Multimedia Software Etcétera Bien, ahí tenemos La Nacional 340 ¿Era? Tenemos a la izquierda ¿La veis? Ahí Esa carreterita Es una cosa que Me han dicho Que el X-Plane Lo hace mejor Estaría bien Estaría bien Digo Que se pudiera algún día Combinar Los dos simuladores O sea Las cosas buenas Que tiene el Fly Simulator 10 Con las cosas buenas Que tiene el X-Plane Sería interesante Mejorar el sistema Del autogen Que bueno Eso ya lo hace El X-Plane Con el Orbs Pero es de pago Parece ser que el X-Plane Tiene un sistema De autogen Bastante mejor Estaría muy bien Mejorar el sistema De Cómo se ven las carreteras El aspecto visual Que creo Estoy hablando del X-Plane Hablo de oídas De oídas Y de las cosas Que he visto en los videos Que creo que está también Muy bien, muy bien Y bueno Ese tipo de cositas Ahora acabamos de combustible Van los dos depósitos más Regulares Digo Regulares de bien Que van Redondos Va uno y el otro Iguales Ahora lo habíamos clavado Un día perfecto De finales de verano Buena luminosidad Joder Qué bonito Es lo del Delta del Ebro Está muy bien currado El Anclas este El Orbs Etcétera Claro, es que Cuando inviertes tanto tiempo Como he invertido yo Y pasta En un simulador en concreto Pasarte al X-Plane Da pereza Da mucha pereza Incluso me da pereza Pasarme al Prepare Porque algunas de las cosas Que tengo aquí No van a funcionar en el otro Y cuando lo tienes Todo tan bien montado Que no te peta No te rompe Los El aspecto visual Está bien Estás con las Direct 10 Los aviones Te funcionan todos Decir de repente Voy a borrarlo todo Y hacer una instalación Del Prepare Porque Por una Promesa De mejora Que tampoco sabes Si se va a dar o no Porque luego A lo mejor Tal Adon Tal cosa No te va Bien Seguimos por encima De la carretera Yo creo que la parte Esta ya la hemos pasado Ya la hemos librado Ahora vamos a pasar Por el Parque natural De la serra De la serra De Irta Que tenemos a la izquierda El aeropuerto De Castellón Estará A la derecha Y cuando lo tengamos En visual Empezará el descenso Benicasing Oropesa del Mar Y luego el aeropuerto De Castellón Que no tengo Ninguna forma De saber Donde está Me he bajado Hoy Me he bajado Hoy A ver si lo encuentro Por aquí Esto La carta De aproximación Del aeropuerto De Castellón Que es privado Y hay un Aquí un Es lo que iba a mirar Relación España H01 3.50 Vamos a ver si Pero no me da No me da distancia Ese es el problema Hay un punto aquí De notificación Ah, mira Está aquí Joder El november No lo veía En Oropesa Pero no me lo marca El plan Y Benicassim Está aquí Tenemos que ir hasta Oropesa Vale ¿Y qué es 3.50? ¿Ahora dónde está Oropesa? Oropesa del mar Aquí está Un poco por delante Pues este es el punto November Vale Y ahora lo que voy a hacer 3.50 Habíamos dicho 3.50 Y la Oropesa del mar Es el punto Vamos a dejarlo un poco A la izquierda Hay una albuferilla Aquí Y luego vamos a ir Hasta Oropesa del mar Que es el punto November Vale 3.50 Habíamos dicho A ver si funciona Ese radio nacional De España Yo no sé si está Modelado aquí En el FSX Pero podemos comprobarlo Porque no se trata De otra cosa Que de la DF 300 Contact Lima Eco Charlie Bravo Control Castellón A ver ¿En qué momento Me llaman? 0 Vale Frecuencia Vamos allá Castellón Control C-B Control Otro Barcelona Buenas tardes Alair 540 540 Buenas tardes Identificando el radar Pantina como autorizado Continuamos como autorizado A nivel 3.80 Alair 540 Si me deja comunicar En teoría tenemos navegación propia Vamos en espacio no controlado O sea que no deberíamos de contactar Solamente estar a la escucha Buses de contacto Buses de contacto Hoy Air France 7543 Con vosotros Air France 7543 Puedo No 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 Este pueblo de aquí Es Alguna de estos Anderamos Sí Víralos Se va a volar un poco a la izquierda Tenemos que nos estrencando el mar 1,5,0, gracias ¿Era que igual a él? Personal sector, Q80, 123, doctor, ¿no? Black level 270 Sorry, Q80, 123, good afternoon, sir, please, it is for 1000 Voy a ser un poquito de volumen del ATC porque es algo muy poquito Bueno, y 3918, llame en Palma, 18, 3, hasta luego Q80, 123, radar identified, descent level 190 Larger, sir, descent in flight level 190, Q80, 123 And Q80, 123, expected as approach runway 255, flight Charlie Limayco, BOR, Charlie Limayco La activa es la que está aquí a la derecha 350, ¿y cuál es la otra que me dice? 810, ¿era? 810, ¿era? Vaya Vamos a abrirlo con el... Vamos a abrirlo con el... Vamos a abrirlo con este, sí 6, 5, for flight level 390 Pero lo mira ahora Cuidado, 100 3, 50, 8, 0, 1 Sorry, Lufthansa 189, call Unicom, 1, 2, 10, bye-bye 8, 0, 1 Vamos a probar si con el 8, 0, 1, sí que me da señal Puede no estar modelado, ¿eh? Vamos a probar No, la R, Radio Nacional de España, no me da... no debe estar... no debe estar modelado aquí, como Radio Baliza A ver, 540, llame... Unicom, 228, buen vuelo, hasta luego Pasamos, Unicom, gracias, hasta luego, adiós, Ana y 540 ¿Tenemos control, todo Barcelona? Sí ¿Tenemos control, todo Barcelona? Buenas tardes, Walling 312 Walling 312, buenas tardes, señor Confirma posición 3, 3, 1, 2 Estoy, sí, estoy llegando, es que no sé, estoy nuevamente, estoy llegando a Tóxica ¿Sabe darle al botón de ítel? Vale, ya Vale, hemos pasado antes por... íbamos por Veinaros Vale, Walling 312, buenas tardes, señor Enciera le llamo, ¿de acuerdo? Me llama cuando esté pasando el resto Esto debe ser la zona esa Vamos a ir a la izquierda Barcelona, buenas, Walling 822, India, Foxtrot, sobre Sabadei, parte blanco Ahí por lo menos Walling 822, India, Foxtrot, posterior Sabadei, autoriza la presionación de ILS, Zulu, 25, derecha, me llama... Vamos a ir a la izquierda Vamos a ir un poco a la izquierda, para irnos aquí hacia la Opresa del Mar Y aquí bajaremos a 1500 Va a ser este pico de aquí YT 123, continue descent level 140 YT 123, continue descent level 140 YT 123 Sombrero verde rainbow Ah, que es el nuevo Joder, no me estaba ya dando cuenta Yo creo que no lo tengo, porque este es el que construyeron... Ah, no, míralo Coño, que es pequeño, eh Ese es el aeropuerto de Castellón De La Plane No, el de Castellón normal El Lima Eco Charlie Hotel Que tenemos aquí Es este Entonces vamos a pasar pegados a la costa Llegamos a la Opresa del Mar Descendemos Antes de llegar a la Opresa del Mar a 1500 De hecho podríamos empezar a descender ya Entonces eso Debe ser esta esquinita de aquí A ver si soy capaz de comprobarlo Hay aquí tres montañicas Que deben de ser estas montañas de aquí O sea que a lo mejor Buenas tardes De nuevo entiendo frustrada, ¿verdad? Opa Wailing 3918 Por favor suba al nivel del micrófono O hable más fuerte Porque es que no le oigo nada Continúe frustrada según publicada Volando Mike, Juliette, Víctor En ascenso para 3510 Es este piquito de aquí Míralo, ahí lo veo perfectamente ahora Vamos a empezar a descender ya Aunque tengo un tiempo de sobra Con calma Comprobamos combustible Aeropuerto de Castellón Aler 736 Le veo ya en el TMA de Castellón Buena toma, 228 Cambiamos a unicón Muchas gracias por el control Aler 736 La diferencia es que No voy, dice el TMA, pero de Castellón No voy a Castellón, voy a Castellón de la Plana Además aparece ahí en el... No sé Castellón de la Plana No Castellón, Castellón Pero bueno Reaching... CT... Charly November... Noviembre... Noviembre... X... Runway... No sé si esto sale así... Runway... Vamos a entrar por la... Pues... Mira tú Vamos a entrar por la norte 36... 36... 36... Lo dejamos ahí Vamos a entrar ahora... Lateral tenemos que hacer circuito Y de aquí... 2.11 ahora 2.11 Vamos a dejar a 1500 Vamos a dejar a 1500 Vamos a poner... Steady... O como se diga... 2.11 No, en realidad no es 2.11 Porque sería 2.11 desde allí... Es más... Es un rumbo distinto... Vamos a ver si me da tiempo... A editarlo... Si le pongo ahora... En Oropesa del Mar... Un punto... El rumbo ahora es... 2.28 2.28 2.28 Estamos llegando ahora a PESA imagino... Mira... Mira... Estamos clavados... Si este punto... Oropesa... N Wolf... Mientras... Bien, bien Comunicamos intenciones Llevamos a Ropesa Con su farito Si viera Castellón Sería mucho más feliz Si viera el aeropuerto de Castellón Vamos a empezar a virar ya 228 La verdad es que voy a quitar ya El plato automático Y ahora tengo que encontrar el aeropuerto Trim un poquito a derechas Pasado a izquierdas Esta es la carretera El aeropuerto tiene que estar aquí Pegado al mar Ah, está ahí ¿Es ese de ahí? Sí, míralo Ahí está Vale No lo veo Pero está ahí Sí, ahí es ese ¿Eso es un aeródromo? ¿O es un río? Parece un río No parece un aeródromo En teoría está Aquí No he mirado si lo tengo No he comprobado si tengo Castellón De la plana en el FSX A ver si no tengo el aeródromo Supongo que sí No se ha cuento De que Podrían obtenerlo Vamos a comprobar por dónde voy Sí, sí, está ahí Míralo Joder, qué pequeñito es Y he subido demasiado Vamos a empezar a descender Voy a entrar directamente ya Desde aquí O podría hacer un circuito Vamos a hacer un circuito Hacerlo bien Vamos a irnos a mil Pies Lo tengo en visual ya Hostia, lo puedo cerrar Vale Vamos a entrar rumbo norte O sea, de norte a sur No rumbo eso Vamos a entrar rumbo No, puse 3-6 Pues vamos a entrar 3-6 Venga, rumbo norte, sí Vamos a entrar rumbo norte Más fácil Había puesto rumbo norte Pues rumbo norte 3-6 Puse 3-6, ¿no? Sí, rumbo E36 Pues vamos a ir rumbo norte Me resulta más cómodo ahora Hacer el circuito Yo, pues vamos a entrar rumbo norte Quiero irme, porque yo situation Bien, voy a entrar invece No listen Vamos a entrar rumbo Cubone Vamos a entrar rumbo Arribil 20 minutos juraría que se enana la pista la de tierra no está en uso vamos a usar la de asfalto un poco más tiramos vamos a bajar flaps no sé si he ido demasiado cerca no veo que haya papis pero bueno, entonces aterrizaremos como se aterriza en los simuladores de vuelo de combate voy un poco desplazado he estado demasiado cerca haciendo el circuito muy bien, peguen rápido un poco brusca la toma subimos tren no sé dónde están aquí los parkings ni nada debe ser el aeropuerto por defecto quitamos un poco de mezcla y literalmente voy al campo porque aquí no veo que haya ni salidas ni nada de nada pues ala al campito nos vemos aquí el campo de Castellón de la Plana tengo que buscar a ver si hay algún algún escenario de aquí de Castellón bonito esto no frena ¿qué pasa? os juro que le estoy dando el freno y esto sigue andando a tope esto a tope esto del freno que raro quitamos el transpondedor quitamos las luces de landing backhater, clima, eco ¿qué es esto? Charlie y November parking brake y nada quitamos ay perdón eléctrico se ha quitado el freno cerramos el fuel pump apagamos motor magnetos fuera batería fuera cascos fuera comprobamos si algún irá a luz del beacon y el defroster fuera y ya está hemos hecho el vuelo y espero que lo hayáis disfrutado venga me despido como siempre hasta el siguiente vídeo a la tercera ecuacolo suscrito aborgamos las a la quale cancel